Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Hija de William Levy se encierra en el baño para bailar. El famoso actor cubano William Levy sorprendió a sus seguidores al interrumpir y regañar a su pequeña hija por bailar así en un video. No cabe duda que el famoso actor cubano se ha ganado los corazones de sus seguidores por su gran atractivo, pero también se ha ganado fama de ser un padre celoso. En el video podemos observar a su hija menor interpretando una gran coreografía en su casa frente a la cámara de su celular, mientras de fondo podemos ver al actor William Levy de espaldas mientras está en su celular probablemente viendo algunas notificaciones o fotos. Y es que la hija de William Levy ha triunfado hoy en sus redes sociales con una estupenda coreografía resaltando sus grandes dotes para el baile, eso sí, esta vez llevó a cabo su hazaña sola, quizás para que no la regañaran como hizo su atractivo papá la última vez que le sorprendió grabándose de esta forma tan simpática. Y quizás para evitar interrupciones esta vez la pequeña hija de William se encerró en el baño donde nadie pudiera cortarle en plena grabación y con un top azul cortito y su melena al viento se movió al ritmo de la música como el más experimentado tiktoker. Y en pocas horas la pequeña ya tenía más de 100.000 vistas en su video y las felicitaciones no se dejaron esperar. Alguien comentó, el video donde te está mirando tu papi bailas muy tiesa, pensé que no sabías moverte y mira en este video que bonito bailas, le va a dar un infarto a tu papá al ver que su bebé ya creció. Dijo dando voz a lo que seguro pensaron muchos otros internautas al imaginar al actor cubano viendo el video de su pequeña, te va a regañar tu papá, le advirtió alguien más. Con esta tierna foto la hija de William Levy felicitó al actor por el día del padre. Feliz día del padre al mejor papá del mundo, te amo tanto, pero tanto, tanto, escribió la niña quien es idéntica a su bella mamá Elizabeth Gutiérrez. Y es que la pequeña también celebró el día de su cumpleaños de su mamá. Feliz cumpleaños a la mejor mamá del mundo, gracias por todo y gracias por enseñarme a ser tan amable y a ser la persona que ahora soy. Te quiero muchísimo, escribí a la encantadora hija de William Levy al compartir esta linda foto junto a su mamá y a su hermano. ¿Y tú qué crees que dirá William Levy al ver el video de su pequeña hija? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos y gracias por haberte suscrito a este canal. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima.